...en un cerro de la primera zona de Coyuntis, Comas, adelante con ustedes. ...se llamaba también al Ministerio del Interior para que condigne con la municipalidad de Comas para evitar que sus ciudadanos puedan tomar la justicia con sus hermanos y que puedan... ...y la justicia de la vida. Vamos ahora al Plano Internacional. Sabemos que la Cámara que insiste en que Estados Unidos tendrá que reabrir los colegios a comenzar el nuevo año final en septiembre. Un video de corte político que está aquí, la que es para que se pierde todo el país, lo veo en su video. Ya nos publicó un manual dirigido a los servicios de todo el mundo con las causas de que no en el sur de Coyuntis, Comas, adelante con el 40% de la ciudad. Aquí tenemos información a esta hora con nuestra compañera Katia Cruz, que se muestra en un mercado de Santanita. ¿Cómo está Katia adelante? Así está la que contarles ahora que, luego denigó la licencia institucional a la Universidad Urbana de Ciudad Urbana, la observa señaló que entre el 1 y el 8 de CENES, el 3.8% de peruanos que quedó las compras previstas. Estamos a ir a esta hora a estar equipa con nuestro compañero Osvaldo Vizcarra, nos vamos a mostrar una pregunta, cuántas son las escolas que se están presentando en la ciudad blanca, adelante, Osvaldo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!